En su residencia, tras haber sido dado de alta este martes, el ministro de salud pública Plutarco Arias, quien permaneció desde el pasado jueves ingresado en un centro de salud privado en Santiago, afectado precisamente por el coronavirus. Ruth Camil Santos nos ofrece más detalles desde Santiago. Ruth, adelante. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles desde Santiago. Y bueno, tal y como apuntas, la información la confirmó la subdirectora médica de la Clínica Unión Médica del Norte en esta ciudad de Santiago, Verónica Locuar, quien además informó que el ministro de salud Plutarco Arias deberá permanecer en reposo durante dos semanas en su residencia, guardando el protocolo y bajo la vigilancia médica hasta esperar el diagnóstico negativo del virus. Locuar aseguró que Arias se encuentra con buen ánimo y asintomático. El equipo médico que asistió al ministro de salud está integrado por la neumóloga Natalia García, la cardióloga Sara Marte y la endocrinóloga Michelle Tolentino. El doctor Plutarco Arias fue ingresado el pasado jueves junto a su esposa Yolanda Peña de Arias, quien recibió la alta médica el pasado fin de semana. Confusión y descontento ha provocado la falta de comunicación entre la dirección del Centro de la Cultura de Santiago y los padres de los más de 700 estudiantes que son formados allí en diferentes áreas del arte tras la cancelación de las clases momentáneamente hasta enero del 2021. El director del Centro Cultural, Robinson Aibar, aclaró que la suspensión obedece al remozamiento de la planta física de la escuela que conllevará además a una reestructuración en su funcionamiento, al señalar que opera como si fuera una corporación privada y con negocios irregulares. Sin embargo, los padres de los alumnos rechazan el traslado de estos a otros centros culturales y alegan no han sido notificados sobre la decisión. La solución y el acuerdo que se ha llegado es que esos niños no van a perder nunca su clase ni van a perder su docencia, van a ir al Instituto de Cultura y Arte, el ICA, Bellas Artes y la Escuela Siete Ramas. O sea, los 400 niños que se supone que están en el Centro de la Cultura, que no es una institución académica. Robinson Aibar dijo que las clases serán impartidas en otros centros culturales de la ciudad como Bellas Artes y el Instituto de Cultura y Arte ICA. Y siguiendo en el tema Cultura, ante el descalabro que presenta la Planta Física de Bellas Artes en el municipio de Moca, en la provincia Espaillat, que data de 1979, el senador por la provincia, Carlos Gómez, prometió que relanzará el Centro Cultural donde cientos de niños y niñas son formados en música, danza, artes plásticas, teatro y otras áreas. A parte de la sala, lo que sabe que yo manejo también una fundación, es decir, a través de la fundación, como nosotros lo podemos ayudar, lo que nosotros tenemos que gestionar en Cultura, para que Cultura es el ciudadano y negro, porque ahora estamos hablando de presupuesto nacional, el gobierno ha hecho mucho mejor, porque tú sabes que el gobierno no tiene la cantidad de dinero que estaba recibiendo el gobierno anterior. Gómez solicitó hacer un levantamiento a la directora provincial de Cultura de Yanira Ovalles y al director de la Escuela de Artes, Jensi Ferreiras, para iniciar con la reparación y el remozamiento del edificio. Y es todo lo que tenemos por este momento. Regresamos con ustedes al estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!